Bueno, estamos en las noticias. En esa, no, 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 eso es para el medio de diófano. En instante. En de nantes. Señoras y señores, ¿saben qué? Hoy los van a explicar ellos dos qué significa la intro exactamente. Mucha gente conoce el stand-up, pero ellos han desarrollado el stand-up intro. No, ya, 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 date papito, no, no más. Gracias, ya, ya, no, 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 porque estoy aquí. A ver. A comedy intro. A comedy intro. A comedy intro. Eso. Comedia de improvisación Choquitza está para acá, la comedia de improvisación. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer un show totalmente improvisado, no está nada guionizado, nada preparado. Y son ustedes, en este caso, el público que está aquí, nuestros queridos conductores. En casita pueden participar también, aunque no nos escuchamos. Y vamos a... Pero el próximo 21 y 22. Ya, mentira. A ver, no escuchar. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer escenas de improvisación y acá nos van a ayudar ustedes. Pedimos sugerencias, palabras, experiencias y demás. Y ustedes participan, ¿ok? Ya. Ok. Ok. Por favor, producción, necesito que estén prendidos sus micrófonos todo el tiempo, ¿ya? ¿Y me puede bajar la luz 5, por favor? Ya. Ya. ¿Lo puedo poner como si fuese el programa de la mañana? Claro. A ver, vamos a comenzar con un juego que se llama Última Palabra. ¿Qué va a pasar? Vamos a improvisar una escena y cuando nos falten palabras vamos a hacer esta acción. Cuando hagamos esto, dicen cualquier palabra que vaya o que no vaya con lo que se ha dicho. Por ejemplo, ayer estaba caminando y vi una nube en forma de... Pingüino. 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 Flor. Muy bien. Mientras más descontextualizada la palabra, mucho mejor. Abrí el refrigerador y encontré una... Infame. Infame. Bien. Encontré un... Shampoo. Shampoo. Muy bien. A ver, sugerencias. Ya que no está Leo, como es improvisación pedimos una sugerencia y en base a eso improvisamos. Quiero que nos cuenten... ¿Qué es el peor hábito que tiene Leo? El peor hábito que tiene Leo. ¿Estás disperso? ¿Estás disperso? Me encanta. Me encanta que... No están pensando cuál. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Estás disperso? Ya, estar en su celular. Muy bien. Ya, estar en su celular, estar disperso. Quiere que ensayemos todo el tiempo. Ya. Esto es básicamente una terapia. Pueden quejarse. Pueden quejarse. Todos. Pueden quejarse usted. Ya, ¿qué va a pasar? Vamos a improvisar. Yo voy a hacer... Yo voy a hacer, Leo. Tú puedes ser la productora. Ya, ya. O sea, aquí entramos y el Leo dice... Ya, ensayemos. Ya, ya. Antes de comenzar cada escena, rapidito, levantamos las manos. Decimos, esto comienza en... Cuatro, tres, dos, uno. Impro. Muy bien, vamos a hacer un ensayo más. Esto comienza en... Cuatro, tres, dos, uno. Impro. Leo. 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 Sí, perdón. No, es que estaba ahí con la doña Luisa explotando, digo, haciendo la... Tic-tac, che, no. Leo, ¿has recibido el correo electrónico con la pauta para esta noche? Sí, claro. O sea, yo estoy con mi celular, todo el tiempo estoy viendo Facebook, Tic-tac. Estoy viendo... Palabras, palabras. Novedas. Estoy viendo porno. Sí, eso, eso, dale. Así, así. Leo, Leo, por favor, tenemos un código estricto en este programa. Sí, ¿qué crees? Si no, la productora te grita por el sono. Escúchame, necesito que me digas si es que has leído el producto que vamos a vender esta noche. Es el nuevo auspiciador, se trata de unos... Pitufos. De unos pitufos. Pitufos. Pitufos calzoncillos. Con tapas. De unos calzoncillos en forma de pitufo. Sí. Yo sé que tú tienes el pitufo, pero ahora le vamos a poner el calzoncillo. Así es, así, muy bien. Yo estoy ensayando la pauta, pero estoy viendo que acá el Héctor no está mandando sus partes. O sea, no su parte, ¿no? Sino su... Su parte del programa, Leo. Leo. Escúchame, escúchame. Vamos a empezar el programa así. Ya vamos a hacer... Yo soy gaucho, yo sé todo. Yo sé todo. Y vamos a empezar con la PAME aquí y el Héctor allá. ¿Ya? Y cuando estén los dos, ellos van a decir... Más mal amor. Bienvenidas. ¿Qué? ¿No has escuchado? Tesoro. 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 ¿Ya? ¿Me entendiste? Y ahí entra la Miriam. Entra la Miriam y me va a presentar la nota 5 que se trata de... ¿No han visto mi celular? Los intocables. De los intocables. ¿Me entendiste? ¿No has leído nada de la escaleta que te he dado? Yo trabajo desde las 7 de la mañana aquí para que no le das. Es que soy soy gaucho, ya bueno, que me da la gana. ¿Sabes qué? Estoy así de renunciar. Solo falta que me digas que eres un... Tonto. Tonto troglodita. ¿Me haces así? Te voy a decir... Héctor, Héctor. Vení, Héctor. Vos sos Héctor Urián Teora. Ven. Ah, chao. Sí, Héctor. Sí. Esta productora me está llegando a lo... O sea, es buena todo lo que quiera, por si acaso. Gracias por la invitación. Pero, ¿sabe qué? Hay que hacer más cosas. Pues más yo, pues, a la televisión. Hay que hacer, no sé, para esa cabeza. Hacer esas cosas. Estoy de acuerdo, Leo. Creo que podemos implementar unas... Unas pizzas. Unas nutrias así. ¿No sabes cómo? Me encantan las nutrias, Leo. ¡Ah! ¡Tesoro! Eso ya sabíamos. ¡Tesoro! Ahora, ¿sabe qué? A la Pame. A la Pamelita. Sí. ¿Sabes qué? A esa le falta como que hay que hacer más gracia, más, más... Porque ya viene con un tinte serio aquí, ¿verdad? Claro, eso es su perfil, ¿no? Pero hay que darle más. Hay que peinar diferente. Hay que ponerle unos... ¡Bombones! Unos bombones. Unos... ¡Unos reflectores! ¡Unos reflectores! ¿Qué me dice? No, mejor unos reflejos. Yo tengo un spray rojo con el que siempre estoy molestando. Y vos... Y te consta, Leo. Te consta. Pero, además de eso, quiero ponerme al cabello un poco de... ¡Dinosaurios! De dinosaurios. No sabes cómo. Sí, me está viendo la cara de boludo. Me está viendo la cara de... ¡De Mame! De Ojete, de... ¡De Mame! De Pame, de... ¡De Donuts! Sí, creo que todo me odia en el campo, porque me está disfrutando todo. ¡Miria, gracias! Bien. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto es Comedia Impro. Sigamos con otra dinámica que se llama Cuerpos Móviles. Exactamente, y esto va a funcionar así. Vamos a necesitar la participación de Miriam, por favor. Que vengas para acá, Miriam. Estoy con taco. No, no, no. No te vas a mover mucho, Miriam, por favor. Véngase, señorita. Y Héctor, por favor, también. Véngase para acá, para... ¡Uy! Párese aquí. Oye, agarro todo el mundo de su puerquito. Desde el M.D. Tú para allá. Ya estoy hasta aquí. Les explico cómo funciona esto. Esto se llama Cuerpos Móviles. Funciona así. Nosotros vamos a improvisar una escena, pero los actores no podrán mover sus cuerpos. Y van a ser ustedes los encargados de mover sus cuerpos. Así que... Ah, ya, 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 ya. Señora Miriam, sírvase este charquecito. ¿Ya? Por ejemplo, Babu va a decir una acción y usted tiene que hacerle mover. Voy a sacar mi billetera del bolsillo. Mueva esos brazos. Mueva eso. Él no se puede mover. Haga la acción. Sacar. Eso. Que saque. Ya. Saca lo dices. ¿Captás? Yo voy a decir, por ejemplo, necesito destapar este refresco. ¿Ya? No has cachado. No has cachado. A ver, en el kinder se hacen hacer palitos, ¿no? Ya. Vas a hacer mover el cuerpo. Ya, me vas a mover. Ya. Necesitamos una sugerencia, Babu. A ver, una noticia coyuntural. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Alguna que han presentado? El energúmeno que trató mal a las guardias municipales. Ah, ya. Uy, ese de... Sí, sí, ya. Está bien. Ya, ya, ya. Tú vas a ser la guardia municipal y voy a ser el energúmeno. Ya, muy bien. Está bien. Ya, perfecto. Esto se llama cuerpos móviles. Ya saben, tú vas a mover el cuerpo, pero como yo te diga que muevas, ¿ya? Aquí bájale a tu ego y haz caso al pato, ¿ya? Gracias. Así que esto es cuerpos móviles. Arranca en cuatro, tres, dos, uno, y uno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi auto? Si pudiera con mis manos renegar más, renegaría más. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, bien, ¿cómo estás? Hola, soy de la guardia municipal cumpliendo mi honorable. No me hables con ese tono. ¿No sabes quién soy yo? ¿Quién eres? Perdón. Soy una persona muy importante. Muy, muy importante. Disculpe, estoy cumpliendo mi rol en mi trabajo porque el negrito Arias dice que tengo que cumplirlo. Me engrampas, me engrampas y no respondo, ¿ya? Me engrampas y no respondo, no respondo. Te voy a engrampar igual nomás. Voy a engramparte igual. Espera. Aquí está mi grapa, mira, aquí está mi grapa. Escuchame, escuchame. Te estás pasando de la raya. ¿Sabes qué hago yo cuando me enojo? Doy una vuelta del payaso. Eso no es una vuelta del payaso. Quiero ver que hagas una vuelta del payaso. Claramente nunca me ha pasado educación física. Ya, a ver, seguí, seguí. Ya voy a terminar de girar. No puedo girar. Me voy a parar. Eso. Mientras tú haces eso, yo te engrampo tu auto porque soy autoridad y nadie va a venir a gritarme a mí. ¿Pero por qué? Te voy a engrampar a vos más. No, pero... ¿Hay alguna manera en la cual podamos arreglar esto sin llegar a tanta violencia? Pero estás de servicio. No, pero salgo en la ciencia. Ya. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Si no hubiese habido máscara. ¡No, caramba! Si no había máscaras. ¡Sí! Muy bien, mírame la pongo por aquí. Aquí la pongo por un tubo. Esperamos tiempo todavía, amigos. Amigos, gracias a todos los neros que están con nosotros. Sí, está bien. Está bien. Ahora pueden irse a sentar. Ahora sí pueden irse a sentar. Gracias. Y lo vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro querido Maussan. Sí, que se que vamos a contar chistes. Nuevamente. Sí. Hagamos un juego. Hagamos un juego. Roba tu línea. Ya. Te seguimos. Roba tu línea. Vale. Resulta. Por favor, si se juega más, menos nueva opción, por favor. Vamos a seguir con la impro. Maussan también es parte, ¿no? Ha estado con nosotros, con los negros. ¿Qué va a pasar? Cuando se diga más, se aumenta lo que se acaba de decir. Cuando se dice menos, se reduce lo que se acaba de decir. Y si se dice nueva opción, se dice algo totalmente diferente. Para esto, una sugerencia que hiciera, por favor, Pame, querida. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en este programa? Puedes decirlo. Yo la voy a perseguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no lo digas. No lo digas. ¿Qué es? No, no lo digas. No, no te va a enterar. Algo que no te guste, ¿no? El sillón, el lecto. Sí, estar siempre sentado. Estar siempre sentado. Ya, muy bien, buena sugerencia. Muy bien, muchachos, lo tienen. Entonces, la sugerencia. Esta es más o menos la opción. Y comienza en cuatro, tres, dos, uno, impro. Odio este programa porque siempre estoy sentado. Nueva opción. Odio este programa porque no puedo pararme. Nueva opción. Se me están aplastando las nachas. Nueva opción. No puedo hacer que mis piernas ortopédicas estén de pie. No hay opción. Creo que voy a renunciar. Carlos. ¿Sí? ¿Sabes? Estoy pensando seriamente en renunciar. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Es que me molesta estar sentado aquí todo el tiempo. Más. Me molesta estar sentado aquí todo el tiempo. Más. Es. No, eso no es. Demasiado mal estar sentado aquí todo el tiempo. ¿Acaso no te molesta todas las luces? Ay, a mí también me molesta estar aquí, te cuento. Ya que estamos tan sinceros, a mí me molesta estar sentado, pero al lado de la coordinadora. Siempre me está gritando. Nueva opción. Nueva persona. Al lado de... Me molesta estar al lado de Cristian. Nunca pone las imágenes a tiempo. Nueva persona. El sonidista siempre le pone risas a todo. Nueva persona. Ay, chicos, hola. Soy yo, Héctor, de nuevo. Ya que estás sentada ahí sin hacer nada, ¿me puedes ayudar? Es un asunto. Es urgente. Ven a ver. Vamos a hacer un TikTok. Nueva opción. Ven. Yo voy a entrar al baño, me vas a ayudar a cambiar, ¿ya? Nueva opción. ¿Me tranques la puerta? Lo que pasa es que el sonidista hizo una broma ahí. Ya, ya. Voy a entrar en crisis, ¿ya? Nueva forma de entrar en crisis. Voy a... Entrar en crisis y no sabes cómo es eso. Nueva forma de entrar en crisis. Ave María. Por favor. Nueva forma de entrar en crisis. Voy a entrar en crisis. Chicos, chicos, perdón. Perdón. ¿Será que podemos ensayar ya el sketch? No. ¿Por qué otra vez vos? No, no, no. No practicamos lo suficiente, chicos. ¿Puedes encargarte? ¿Quién soy? Alguien de producción. Soy la productora. ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta la escopeta porque te quieres el gaucho y yo soy aquí la productora. Menos gritando, más amorosa. ¿Sabes qué? Leíto hermoso. Sí. Más amorosa. Más melosa. Leíto, bello, hermoso, gauchito. Pará, pará. Mucho más melosa. Sí. Gachito linda, hermoso. Leo, ¿qué eres? Como si fueras doña Luisa de melosa. Hija. Papito Leo, hermoso, guapo. No te voy a aumentar el sueldo. Pero aquí el jancito manda, no vos. No te voy a aumentar el sueldo, Luisa. No, yo no soy la Luisa. Soy la productora. Perdón. Siempre estás con tu celular. Siempre estás con tu celular. Leo, ¿sabes qué? Estás despedido. Nueva forma de despedir. Estás despedido. Nueva forma de despedir. Estás ser contratado. Pero con contrato por tres meses. Chicos, al aire. Por tres meses. Ni que fuera Maussan, hermano. Ya está ahí. Puro trapo al sol. Puro trapo al sol. Nunca más nos van a invitar. Un abrazo, por favor. Yo creo que vamos a tener problemas. Un fuerte abrazo, chicos. Gracias por estar con nosotros.